Música Urbana tierra querida Margaré mi pensamiento Te llevo en el sentimiento Y te recuerdo en mi vida Con la tierra prometida Donde vi la luz primera Mi corazón se muñeca Con tu dolor infinito Y no la parece grito Encomada quien te quiera Quien pudiera de confiar A quien pasara en su rolazo Y en su maestro regalo De esa dolencia Y a la luz de tu herencia Y de tu emoción despertar Ver que madre cara a cara La flor de tu miedo Donde vi la luz de aquí Donde vi la luz de tu herencia Y por tu calle pasara Margaré mi pensamiento Margaré mi pensamiento Margaré mi pensamiento Margaré mi pensamiento Ediré mi pensamiento Margaré mi pensamiento Margo Margaré mi pensamiento Y entre ¡Gracias! Muchas gracias.